Este es un cuento que me contó mi amiga María Hernández y que yo os voy a contar para que lo conozcáis. Si tenéis un cuadrado de papel bicolor, podéis doblarlo por la diagonal formando una montaña y podéis cortarlo. Y se me está ocurriendo que si lo contáis a alguien, una parte del cuadrado puede ser la vuestra y otra parte del cuadrado puede ser de vuestra amiga o de vuestro amigo. Y a medida que lo contáis, pues la otra persona se puede llevar el cuento a casa. Toma, cuenta conmigo. El caso es que había una vez dos amigas que se llamaban Estela y Olivia. Y digo Estela y Olivia porque vivían en un valle a los pies de una enorme montaña. Estela era un poco más arriesgada que Olivia, pero el caso es que las dos soñaban desde hacía tiempo con ver el mar. Un día Estela subió a lo alto de la montaña y desde allí contempló por primera vez aquello de lo que le habían hablado. Estela estaba deseando bajar para comunicarse con su amiga y decirle Olivia, he visto el mar, he visto el mar. Y Olivia, en cuanto pudo, subió por su lado de la montaña para ver si era cierto lo que le había contado su amiga Estela. Y efectivamente, efectivamente era cierto. Qué cosa más bonita se veía allí a lo lejos. Ya tan solo les faltaba juntarse como habían imaginado en otras ocasiones y poder ver el mar. Algo maravilloso y algo desconocido es que en lo alto, en lo alto de la montaña, vivía un genio. Y el genio había visto a Estela y a Olivia y había visto su emoción y decidió bajar al centro de la montaña. Justo, 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 justo entre los dos pueblos de las niñas para mandar esa noche un mensaje mágico a sus mentes. Las dos niñas soñaron lo mismo. En el sueño, Estela se veía transportada a lo alto de la montaña como si volara. Y allí se encontraba con su amiga Olivia. Y no se sorprendían porque en los sueños suelen pasar estas cosas. Y el genio, el genio también entró en sus sueños haciendo ver cosas maravillosas. Se mantuvo a una cierta distancia para que ellas no pudieran verlo. Pero él, él era el motor de aquel sueño tan bonito. Cuando despertaron, pensaron las dos que tenían que decir a sus familias que tenían que ir al mar. Y juntas, porque eran amigas. Y el caso es que no tardaron mucho. Porque pronto, unas semanas después, sus familias que habían hablado por teléfono, las llevaron a conocer el mar. Y montaron en un velero que había alquilado el padre de una. Y aquel, seguramente, fue el cumplimiento del sueño más feliz que habían tenido jamás Estela y Olivia. Y colorín colorado, este cuento de María Hernández parece que ha terminado, pero en realidad el barco ha zarpado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!